hola a todos es que hay novianos y bienvenidos al canon de junio de 2020 comencemos winds peril esta novela cuenta los primeros años de padme como la reina de nabu como conoció a sus ayudantes y como empezó el bloqueo de la federación de comercio no es mi libro favorito pero tengo que describirlo como una historia bastante de relax pero que también añaden gran contenido no visto de la amenaza fantasma desde la experiencia de los que se quedaron en nabu mientras padme fue al senado como esta novela es una pericola de queen shadows creo que es mejor empezar con esta historia como puntuación le pongo un 6 y medio si quieres saber más sobre esta novela te recomiendo ver mi vídeo de conexiones referencias y datos interesantes que subí hace poco the clone wars battle tales obi wan kenobi y anakin skywalker luchan contra el conde doku y asash ventres mientras el general plo clun intenta contactar con wolf pack y mandarles la posición de los miembros del parlamento para que pueda protegerlos de un ataque de droides que doku ha mandado la conexión no es buena lo único que el comandante wolf consigue son las coordenadas pero no las órdenes cuando recuerdo una misión en quarmendi donde rescataron a una rehén el comandante está seguro que plo clun confía totalmente en ellos para cumplir la misión por su cuenta ahora sólo hay que rescatar al parlamento y volver a ayudar a los soldados de rex bounty hunters bailar balance pierde tiempo luchando contra el trandoshano bosk para luego descubrir que su droide ha sido decapitado por el cazarrecompensas oris binar y descifrar el mensaje oculto de nakan o lash para poder encontrarla parece que la antigua mentora de balance ha estado oculta creando al objetivo del sindicato lamento del doliente y bailar se toma con la hermana de tongo jedi temple challenge el pequeño programa de pequeños padawans convirtiéndose en caballeros jedi ha comenzado este mes algunos me han preguntado si es canon mi opinión es que a cierto punto lo es me refiero que al menos el maestro kelleran beck y sus droides ad3 y lxr 5 sí que lo son y puede ser que él se encargaba de entrenar a jóvenes padawans pero el cómo está presentado y la rapidez en la que se convierten en caballeros jedi obviamente no lo veo canon también considero canon las pequeñas historias que cuenta de tres que son escritos por kavan y scott de first lesson y para acabar el canon de este mes quiero mencionar una colaboración entre el escritor charles soul y el dibujante willis line para crear una historia muy corta que no es oficial pero que hicieron gracias a las donaciones a book industry charitable la dejaré en la descripción el resumen corto es que está centrada en un cumpleaños de ben solo recibiendo su cristal kyber y viendo por primera vez el sable de luz de su tío luke skywalker aunque no sea canon me gusta pensar que lo es por lo bien escrito y porque por ahora no sabemos mucho de su niñez eso es todo lo que tenemos por el mes de junio mientras yo me voy a seguir leyendo shadow fall déjame en los comentarios cuál es tu historia favorita de este mes si te gustó no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales consideren apoyar el canal en patrion para que pueda ser mucho más contenido y de mejor calidad yo soy es que no vi y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always